En este breve video tutorial vamos a ver cómo se da la comunicación habitual en los cursos con los estudiantes. Lo primero que vamos a ver es algo muy importante que es el uso y la gestión de los avisos. Los avisos son algo muy importante en nuestros cursos dado que nos ayudan a generar una comunicación cotidiana con los estudiantes, enviarles notificaciones sobre cuáles son las siguientes tareas que tienen que hacer, cuáles son los nuevos materiales que hay disponibles en el aula. Porque algo importante para saber es que cuando nosotros subimos materiales a la plataforma, los estudiantes no reciben por defecto una notificación que les diga desde la plataforma que esos nuevos materiales están. Para eso lo que tenemos que hacer es dirigirnos nosotros a ellos a través de lo que se conoce como los avisos. En realidad es bastante simple, es muy simple la interfaz para enviar estas novedades a los estudiantes sobre el curso que va a permitir generar una narrativa y que va, como ya les decía, a informar qué es lo siguiente que tienen que hacer. Simplemente hay que entrar a esto que es un foro, no es nada más y nada menos que un foro y añadir un nuevo tema, es decir un nuevo aviso. Lo que acá vamos a poner es el título, es decir lo indicativo, por ejemplo comenzamos un nuevo módulo o un recordatorio de que todavía tienen tiempo para entregar alguna tarea o bueno, que el curso está por finalizar, etc. Por lo común es recomendable que usar los avisos también no sólo para anunciar nuevos materiales, actividades, sino también para hacer recordatorios. En general en la educación a distancia es bueno es buena la redundancia, es bueno repetir las cosas más de una vez, así los estudiantes les llega la información nuevamente y tienen más vías como para acceder a esa información. En la educación a distancia esto es importante, es importante la claridad y la redundancia. El mensaje de los avisos debería ser lo más detallado posible. No simplemente decir bueno está disponible el nuevo módulo sino decir bueno en qué consiste ese nuevo módulo, qué se espera de los estudiantes en este nuevo módulo, cuáles son los materiales y en lo posible incluso los links a los materiales. No sé, pueden ver por ejemplo acá un ejemplo. Es decir, lo que les estoy mostrando es que es importante como esforzarse en los avisos porque son mensajes que le van a llegar por correo electrónico a todos los estudiantes y donde van a tener la información que les va luego a permitir orientarse en el módulo, en qué tienen que hacer, qué se espera de ellos, etcétera. Una vez que terminamos de escribirlo, lo enviamos al foro y bueno y ya queda la lista de los avisos anteriores, es decir que después los estudiantes van a poder entrar a esta sección y ver todos los avisos previos y este mensaje se va a enviar con el resumen diario del curso a los estudiantes por correo electrónico. Este resumen diario se envía una vez por día y bueno les llega en el horario que esté configurado en la plataforma. Esta es la manera más común y que les recomiendo siempre usar avisos en sus cursos, es muy importante esto para favorecer la participación, para evitar la deserción y para clarificar en qué es lo que los estudiantes tienen que hacer. Esta, como les decía, es la manera habitual, pero también tenemos otra posibilidad interesante para comunicarnos con los estudiantes que es enviar mensajes privados a través de la plataforma. Esto lo podemos hacer de varias maneras. Una manera fácil es ingresar a la sección de participantes en la barra lateral izquierda. Y acá nos vamos a encontrar con la lista de participantes. En este ejemplo tenemos poquitos estudiantes, pero bueno, podemos tener la lista completa de nuestros estudiantes a los que vamos a poder ordenar por orden alfabético o, por ejemplo, vamos a poder ordenar por fecha de último acceso al curso. Esto es algo interesante porque nos va a permitir, por ejemplo, ver, ordenar primeros a quienes, por ejemplo, no accedieron nunca o a quienes hace más tiempo que no están accediendo al curso. Entonces, una vez que sabemos más o menos la situación de cuándo accedieron por última vez los estudiantes, podemos, por ejemplo, ir seleccionando la casilla de verificación a los distintos alumnos a quienes queremos enviarles un mensaje. Una vez que tenemos seleccionados, por ejemplo, podríamos seleccionar solamente a quienes no ingresaron nunca. Entonces, enviar un mensaje a, por ejemplo, si tenemos cinco personas que no ingresaron nunca, bueno, esas cinco personas un mensaje que sea el mismo. O otro para quienes no ingresan hace más de una semana al curso. Por ejemplo, para preguntarles si necesitan algo, si necesitan tiempo adicional para entregar las tareas, bueno, lo que sea. Entonces, una vez que seleccionamos las personas a quienes les queremos enviar un mensaje que les va a llegar de manera privada, desplegamos este menú de opciones y podemos seleccionar enviar mensaje. Y acá es muy simple. Podemos escribir el mensaje que queremos y una vez que lo tenemos completo el mensaje, lo enviamos. Este mensaje se va a enviar en el momento a las personas y se va a enviar de manera privada. Esta es una manera, ya les digo, interesante. La mensajería privada nos permite esto, o sea, interactuar, por ejemplo, con dudas puntuales, privadas, o sea, para cuestiones que no puedan ingresar, por ejemplo, en un foro de conversación, ni en un aviso, ni en un foro de dudas, ¿no? Cosas más personales, más puntuales, más de abordar una situación personal de cada estudiante. Permite eso, una mayor personalización. Y los mensajes, una vez que, si los estudiantes nos responden el mensaje, nos va a llegar en esta sección, que desplegamos haciendo clic en el icono del globito de diálogo, donde vamos a tener agrupados las distintas conversaciones con los estudiantes. Acá nos van a poder, ellos cuando les llegue, al ingresar a la plataforma, van a poder responder, y nos van a aparecer acá, incluso nos va a aparecer un aviso de notificación en rojo, al lado del globito. Bien, esas son las maneras más importantes de comunicación que tenemos dentro del aula. Por supuesto que también podemos comunicarnos por correo electrónico por fuera de la plataforma, o por cualquier otra vía. Pero las opciones que nos facilita Moodle y que son muy interesantes, yo las uso mucho, son estas dos, la de los avisos y la de los mensajes personalizados.